A la clase de pilates de ayer casi le pongo un 7 La hipótica de tu banco solo merece un 3 sobre 10 Le pongo nota a cualquier situación, también a tu conversación Y la historia de tu viaje a Japón merece un 5 ramplón Suspendo a tu blusa y a tu religión Suspendo a tus uñas y a tu hijo menor Las bodas de plata de tus padres no pueden ser más de un 6 Y el peinado que tiene tu bebé no puede pasar del 3 Le pongo nota a cualquier situación, para que lo hagáis todo mejor El cambio climático es un 2, aquí hace mucho calor Ayer suspendí a la puesta de sol ¿Qué puedo decir? Era 4 con 2 Soy exigente, algo impaciente, sobresaliente Y tú no, y tú no, y tú no, y tú no Soy diferente, divino de la muerte, sobresaliente Y tú no, y tú no, y tú no, y tú no Y tú no, y tú no, y tú no, y tú no, y tú no Tu forma de vivir, cero patatero Para mí que te has quedado obsoleto Para mí que te has quedado obsoleto Soy exigente, algo impaciente, sobresaliente Y tú no, y tú no, y tú no, y tú no, y tú no Soy diferente, divino de la muerte, sobresaliente Y tú no, 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 y tú no Y tú no, y tú no, y tú no, y tú no, y tú no